Hola a grabar Hola a todos mis queridísimos Nunes! Estamos aquí en Levella Games, soy Minero77 y vamos a jugar a Farcar y Primal nos quedamos, emmm acabamos, se lo acabo de hacer no me acuerdo lo que he hecho acabamos de de tomar al tigre dientes de sable el sangriento, el bicharraco ese para el bote y vamos a hablar con la perra esta chaval que no tengo que demostrar nada, soy el putísimo amo a mi, te tengo una teta, te tengo una teta, compañera, ah, no, yo no he visto nada, y el de ciervo raro, me come mi puta vida, es verdad, no me acordaba, um se me gana los castos k paper Ahora estás en la cara. Vale. Mapa. Aquí no queda una puta mierda. Solo secundarias. Vamos a hablar con la tía esa. Joder, la tía esa va a querer calzar al bicho esto, ¿verdad? Ahora vamos con la tía esa. Con este. Porque por aquí no queda... Vamos a ir por aquí la logo. Y sin pausa, pero sin prisa. No. Con pausa, pero sin prisa. ¿Sí? Sí. Sí. Vamos a marcar la hoguera esta. No sé cómo no te parten las piernas. Buenas. No me acuerdo ya. No me acordaba ya. Vamos top follajo en esto. No me jodáis. Con esto me paso el juego rapidete. Arcia del norte. Sangre de oros. Aparte arriba está todo colgado Falta esto, los juncos raros Y choza de Heimer Faltaba el ciervo gigante Bueno, el alce Si no, era un alce Alce alto ¿Qué era eso? Bueno, poquito a poco Oh, mía, este juego es difícil Uh, piedra, 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 piedra La poca y lejos, manzo Las hojas amarillas eran las Las Para esto Mirad, las hijas de puta estas ¿Os no me habéis costado antes Un riñón esta mañana, hijas de puta? Bueno, esta mañana Para vosotros habrán sido dos mil días ¡Súper! ¡Súper! Que buen ya, tío Que tú que sabes que has sido un buen ya Ya estaría Buah, pues aún me queda por ver un montón de anime Pero un montón, en plan Bastantes episodios Me quedé sin ver esta semana One Punch Man Y... Y la del Hero del Skull No me acuerdo cómo se dice en japonés Vamos a ver el desgraciado este Porque esto es una juega y no me interesa Pues si no me interesa Ah no, esto es una guarida, coño Bueno, que no me interesa ahora mismo Gracias Roja negra en el norte Yo quiero sangre de oros ¿Por qué? Porque voy como los frutos pobres Llamas a... Llamas al tigre Y que venga Vamos Buenas tardes Llamas al tigre Buenas tardes Vamos andando por aquí Que por aquí Creo que vamos a recordar Que había un montón de De cositas de estas Que las podemos pillar No me interesa Hacer vuestras misiones Tampoco debería haberlos matado No pasaba nada Pero Yo que sé Para mí no hay que darle Unas pocas victorias A la enemigo Lo importante es participar Porque tiene forma de oso No sé por qué He visto yo un oso ahí A ver Vale, hay un risco ahí En cuanto he visto sangre de oro Os he dicho Porque parece una portuga He usado el Pues algo me dice Algo me dice que me voy a quedar Sin Algo me dice que me voy a quedar Sin Arco de dos flechas Calla Calla Coño Puto bicho del demonio ¿Dónde está la flor fría? Brilla linda flor Dame tu poder Torna el tiempo atrás Retorno a lo que yo fui ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Deja de lanzar una grana Niño, deja de dar pe joder con el palito, eh que venga por ti, carachata Y ahora mismo no me va a duertir, no te preocupes, eh Putos colgados de los cojones Tengo una colgada que creo que la conoces, no se, se dedica a coleccionar orejas de tu pueblo No se, no se blanco? No tenemos la paya, por querido сказать, no te preocupes a nuestro ¿No se debe hacer? pues no han sido muy listos normal que se extinguieran eso es un cocecita se la han llevado imaginaos que no tienes que volver a desbloquearlo calladito eh no 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 Mato todo lo que tengo para todos ¡Pubo! ¡Eres una mierda! ¡Que no podéis contra el señor de las bestias! ¡Tú sí que puedas! ¡Jeje! ¡Pollas! ¿Te has comido un tera? ¡Para bravo! Guardo un poco para los demás ¡Vamos a la cueva hasta encontrar la salida! ¡Collo que me da! ¡Uy! ¡Uy! ¿Si yo he entrado por aquí? ¡Ay señor! ¡Que me quedaba sin voz! ¡Hostia! ¡Ah! No, pues seguimos por acá Me pregunto, ¿se queda marcado el...? ¡Ah! ¡Pues sí que se queda! ¡Qué guay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Anda! ¡Toma por culo ya! ¡Los putos bicharracos esos! ¡Oh, Dios mío! y yo ya un laberinto pero no, por favor, en serio, ahora no puedo que si no, ahora no puedo a mitad del coito hola, no me he acordado de esto ¿Cómo está? vamos a los otros un momentito se me ha olvidado no formo parte del video pero yo lo apunto siempre ya estaría los movilizas a todos y vamos a por ellos en plan abu kake no, 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 no muy bien y este? no son el mismo bueno, no son el mismo pero hay que hacerlos a ver, ¿quién me da misiones aquí? el puto loco de los jugadores, las drogas debes prepararte antes de atacar, a pelo luego pasará lo que pasará y me matarán, me cagaré la puta madre otro viaje así espiritual, no, por favor muy arriba y me haraAT giveme la mano coca si. ¡Suscríbete! 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 ¡Es un osano! ¡Para nada! ¡Bueno! ¡Top of Power! ¡Nadie más me va a dar misiones por aquí! A ver... Tengo que ir... Eso ya no me interesa para nada Tenía que ir a por el alce, ¿verdad? Tengo que ir a por el alce porque quiero mi arco de dos flechas Rata inmunda... Compañera pelanca... Que quiero... Mi arco de dos flechas... Rata de dos hadas... Una vuelta más tonta acabo de pegar, ¿no? Me pica la oreja otra vez... Me pica la oreja otra vez... Muy bien, muy bien... Ahora con cuidado... ¡Suscríbete! 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 ¡Qué coño! ¡ ¡Quietos! ¡Jnight! ¡Pedazo! Hostia, me he pegado, ¿no? Ay, es verdad que el answer solo salía de noche Es una putada bien grande Hostia, me he pegado, ¿no? ¿Qué? Pues a lanzas cara, hijo de puta Me voy, me voy, me voy Cuatro, cinco... ¿Cómo llego hasta ahí? Realmente de inventario solo me queda mejorar el arco Una vez tenga mejora del arco Yo creo que esto me lo acabo mañana Me parece bien ¡A ver! No, 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 noQuang A la otra tranquilos, sin preocuparse. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Así que estaría bastante bien conseguir el arco, pero si no se puede... ¿Vale? ¡Vaya, coño! ¡Nada! ¡Vaya, coño! ¡Vaya, coño! ¿Podemos bajar? ¿Podemos bajar? ¡Vaya, coño! Haría guapo encontrarse ahora así de refilón... Por ahí... Así de refilón el... El alce. Es normal, me busco una zona para poder cruzar... Y voy y paso de ello. ¡Danty de madera! ¡Vale! Espérate, porque me lo veo venir, que me pierdo, vamos a ir, no, hay esa entrada ahí. Con esto te haces ahorroso en un momento, no me jodas. ¡Corre, corre, corre! Por aquí. Ahora tengo que seguir el caminito. ¿Tengo todo? Voy bastante bien. Los caminitos largos son a veces bastante... ¿Por qué no se puede llamar al búho? ¿Por qué no se puede llamar al búho? Ahora sí. No se puede llamar al búho. Ok. bueno, no parece que haya muchos ahora mismo. estoy hablando antes de la cuenta. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No me jodas! ¡Suscríbete al canal! 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 Guantánamena Hice Leche y te dicen, por favor, suertame un pinche sueño entre las costillas y dice, venga, camina 49 minutos, de solo 8 y media maravilloso y dice, venga, camina y dice, venga, camina te vas a hacer amiguito suyo dar un paracetamol al pobre y te vamos a ir стол y te va a partir de mi carrera y te vamos a ir a entrar y te vamos a ir y te vamos a ir a una batalla Vamos a hablar con el tío este A ver que dice No creo que quede Mucho que hacer la verdad Ya os lo digo Entre mañana Y quizá Quizá domingo O muy tarde Si el domingo tengo que grabar Coño, el domingo puedo grabar Hace días que no grabo O sea, hace domingos que no grabo Yo creo que Entre mañana Y domingo lo tengo todo Porque el sábado no puedo Otro gilipollas más Que va a hacer su muerte Y tengo que salvarlo, ¿verdad? ¿Qué es ahí, gilipollas? A ver Vamos a hacer misiones de este Por este lado Voy a hacer esa hoguera Porque yo no voy a estar Teletransportando siempre A la misma isla Que me ha venido muy bien La verdad A la hora de cazar a los peces Creo que ha sido ahí Sí 500 nubes Según tengo el No tiene nada que ver Con el park Pero vaya Tengo el Metro Exodus Que aún no lo he jugado Porque lo quiero pasar En plan Directo Primeras impresiones Como el park Red New Dawn Tengo dos jugados Pero me han pasado Y luego tengo el Days Gone O sea, tengo tres La vida es maravillosa Mentira Me ha coido un montón Porque es en plan De no digo ¿Qué tengo que pasar? El Park Drive Park Drive 5, carta El Park Drive 5 Y luego el New Dawn Luego primero El Metro Redux Que es el Para mí Es el Metro 2033 El Metro 2034 Lo tengo para Pues a ver Si con su comadera Un corrado 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 Deja a las lanzas Ahí, tío Para que si mueres No pasa nada Maravilloso Me quedo los palos Me quedo el pellejo animal Me quedo esto Las colmenas también Esto también Igual la carne No había nada De carne Lo siguiente Que me quedaba Era esto Pero claro Necesito Uno de eso Y uno de eso Y necesito El piel Aún mataré Al malo Maloso En plan Al tocho Sin el arco De dos Que es el que Realmente creo Que necesito Porque aguantaba El cabrón Vamos Como un condenado ¿Qué es esto? Tengo que verla De alguna manera No sé Estamos al lado Tendría que usar Al grugo Creo que primero Me voy a cargar A la caminante Del sol Porque la caminante Del sol Me daba Las bombas Explosivas Y eso Con el bicharraco De al norte Me puede venir Muy pero que muy bien ¿Udan qué? Es que no soy rival Para mí No soy rival Sois unos putos Pussies 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 ya está guarde best guarde best me me my person my english glory to see el tiempo que no que no rastreo nada de esto o sea que no cache a ninguno de estos mapa el mapa el mapa el mapa al lado a mi mi coche hacia abajo a tomar por culo ya os digo los juegos que me he pasado no haremos en plan muchas secundarias los que no me he pasado si porque me gusta saber cosas de la historia y todo eso pero aquí y más farcry más farcry perfectamente puedo ir a las principales y las secundarias pasar totalmente de ellas otras no otros juegos no por ejemplo Red Dead Redemption aunque me la haya pasado voy a hacer secundarias porque me gusta el juego tanto el 1 como el 2 ¿dónde está el bicho? ¡Eh! ven aquí llego no tío no déjame montar vamos debería aprovechar y coger madera por aquí ¿verdad? porque realmente no tengo una puta mierda en la vida chico que estoy abandonando la zona de misión no sé qué juego era que era en plan de si mirabas hacia otro lado estabas abandonando para el juego la zona de misión y yo en plan me puedes dejar jugar tranquilamente sé que tengo que ir a peñir vale pero deja de jugar a ver cuánta tengo 30 de 1 puedo coger más ato bebe ato bebe ¡Pasad de mí! ¡Pasad de mí! ¡Pasad de mí! ¡Pasad de mí! ¿Estás en otro? No ¡Los hermanos! I can Ragán ¡Pasad de mí developments! ¡Esprote! ¡Pasad de mí! ¡P GewíneIR! ¡G premieres! ¡Mamávvxxxxjx! Skebebebec! Crea a los amigos No, hijo, la puta Cómo corre el bicho, ¿no? Me está pillando Corred, corred, cabrones Que viene Oh, como la puta ¡Suscríbete! Le arrancas el ojo y te lo gomes delante de todo el mundo, que lo vean, que vean quién es el... quién es el justiciero. Ahí deja sin flechas, ¿eh, garones? Vamos a ver al Kurti ese. Hostia, yo recuerdo ver a los alces esos de día. No sé si os acordáis una vez que intenté cargarme un alce. Vamos a ver, ahora que es de noche... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo no me meto en problemas con vosotros ni vosotros conmigo, garones. Por dios bendito que me pueda encontrar con el alce ese. ¡Venga! ¡Argo! Me meto así... ¡Toda la boga! Un puto oso, vale. No podía hacer... ¿Ahora lo sabe? Oye? ¡Suscríbete! ¡¿Mojado! ¡Suscríbete! Dime que eres raro. No, ¿verdad? A ver si voy a tener que acabar con todos los putos alces de oro Para encontrarlo ¡Viva! 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 Supongo que tendrá que estar por el... Toma, no quiero problemas contigo... ¿Es uno de las cavernas? ¡Vale! ¡A casa! ¡Viva! 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 Acabo de extinguir a todos los alces... No, no creo... ¡Viva! ... ¡Viva! ¡Viva! No, no quiere estar El puto bicho He ido por la parte de arriba Joder, a tope con el spawn Podría querer un arce, pero no le faltan más kilos, más porno Me cago en tu puta madre ¿Cambian? ¿Por qué cambian? Bueno, yo voy a ir poquito a poquito A ver si de alguna manera nos encontramos Tío, que necesito el arco de las dos flechas No me jodáis No me jodáis cosas fuera de cámara cojo y apago hidral, eh lo imagino cuánto quedará vamos a ir al lado, vale, vale no, pasamos a por ese cabrón a por ese cabrón déjame tranquilo cabrón, ahí, ahí, ahí dale, dale uy va a ser sin querer, tronco como me mate el tigre, me cojo y me corto las venas aquí ahora, eh tres pares de mierda que se... jaja uuua chavales, he ya lo tenemos ahora falta juncos raros juncos raros, juncos raros juncos raros, juncos raros me habría cagado la putísima madre como me hubiera matado el tigre os lo juro o sea no saco más en todo lo que queda de juego si me matan no saco más en todo lo que queda de juego son y 56 a ver vamos a intentar encontrar uno junco rapidito ok ya las 9 finitito uso ubicación pequeña probabilidad de recibirlos al recoger juncos vamos a ver vamos a ver como he aumentado la probabilidad contigo hay probabilidad de encontrar más madera, piedra y juncos raros al recoger me acabo la puta si eso lo hubiera tenido antes hubiera acabado a lo mejor me cargo un alce de esos raros y a lo mejor ya tengo todo ahora pues nada solo me queda recorrer una costa o algo una especie de río y encontrar juncos raros bueno chavales y yo no sé o sea y ya está o sea chapo gracias te caí en la boca zorra a ver que tiene mira el niño es un me hago yo solo ahora que me dices tú mierdas habla de las orejas y déjame tranquilo no anda no me jodas al bosque joder amigo la voy a llevar a tomar por culo espérate 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 que me parece nada da igual no está no está no, 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 no lo quiero a lo mejor no, 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 no ¿Tengo los ultramas aquí o qué? ¿Yo? ¿Que se ponga por delante? ¿Lo llevo por delante? ¡Calla! No, espérate. ¿Tengo que seguir ese caminito? De hecho, tengo de ahí, ¿no? ¿Qué pasa? ¡Pero a mí! ¿Estaba yendo bien? Yo sigo Toma por culo ¿Qué hago? Es gilipollas Es gilipollas lo que hago Tardar más Para nada Para 9 y menos Mi familia ya está jelando Ufa Ahora que digo No ha llovido en todo el juego ¿No? Así como en otro Far Cry Hay lluvia y esas cosas Vamos, creo que hay lluvia, ¿no? En plan momentos de clima Hola, hostia A la próxima me hacéis caso, cabrones Un salário Bienvenido Disparamos Please Just Este es el hay que joderse sacalo de ahi, te piras que cabrón me atacao, los otros no habían hecho eso el agua poli interviene abajo yo creo que no, no joder, si me joderse joder, si me joderse joderse, me los joderse me los cargo estoy aquí ¡Pah! ¡Un gato! ¡Un terror maravilloso! ¡Vamos ahora con el tío ese y hacemos lo de la choza para tener el arco de doble fecha. Y realmente os digo yo que queda prácticamente nada. Mañana me la acabo. Tampoco como la mano del juego, pero bueno. Yo creo que llevamos una hora y media. No, no, llevamos casi tres horas jugando. Y esta mañana más o menos lo mismo. Muy buena. Espérate, espérate bicharraco. Que primero hago la choza de aquella y no vaya a ser que tu mierda de caseta de vagabundo me quite materiales para hacerle aquí la miga. ¡Quitad el medio! Ah, está aquí un directo. Me voy a cagar en mi Buddhism, madre. Amén. Amén.